Buenas tardes, explíquenme por qué que Carlita no quiere bailar con usted. Mira, hasta que todo fue buenas tardes, yo no quería, bueno, quería hacer un comentario de nada, pero quería dejarlo así, porque, no sé, pues, ella... ¿Y usted qué vende? Yo, yo, ella, ella creo que es el principal, porque me vio bailando con la muchacha de ella de Cucu de Peque, y que no la ando bien comparando con ella, yo no la ando comparando con nadie, el hecho de que ella esté bailando con ella, no quiere decir que yo voy a comparar a otras personas con otras, pero no quiero, tampoco yo la voy a, la voy a obligar a que baile con ella, porque yo bailarina tengo Alex con él, ¿verdad? Entonces yo a ver que no, por eso yo no me voy a sentir mal, ella ha tomado su decisión, pues, el coste de ella, ¿verdad? Sí, porque ahorita en este momento veo que está ahí, pero está bailando con... Él está bailando solo, ahí ha tomado... Y ahorita al parecer va a bailar con un señor de... Ah, con el señor de... De la ciudad de ruedas. Sí. Pero... Siquémonos un poquito más. Ah, mire, va a bailar con un señor de la ciudad de ruedas. Sí. Permita, pero... Realmente, vaya, el motivo es ese, de que usted bailó con una persona con otra. Sí. Sí, este... Es la muchacha ya de Cojutepeque, pero la verdad es que a nadie compara con nadie. La que quiera bailar conmigo, que baile, y la que no, pues... Pero también... Yo... No sé, pero yo creo que ella se enojó también cuando usted bailó con Estelita. ¿Con qué? Con Estelita. Por esto. Ella es Estelita. Sí, Estelita. O sea, cuando usted bailó con Estelita de Cojutepeque, Carlita cambió todo. Sí, sí. Mira, hoy está bailando con un señor de las sillas de ruedas. Se levantó. Está bailando. Miren. Álvaro, Álvaro, Álvaro. ¡Esto! Para bailar. Bueno. Muévalo, muévalo. Pero entonces, Estelito, quiere decirle que usted no siente nada. Vamos. Ninguna incórdia, ni nada, por eso. No, no, yo no. Tengo por qué. Ella sabe que yo... Ella sabe que yo la quiero mucho, porque yo quiero buena pareja de baile. ¿Verdad? Pero... Ahí está bien. Pero... Pero... ¿Qué, José? Pero tiene que tomar esta bendición, yo se la respeto. ¿Verdad? Pero después... Eh... Por favor... José va... Y ella tiene que saber que quien la sacó delante. Esa. Pero... ¿Verdad? Sí. Hay una bendición. Éy... Esa. Yo te la respeto. Sí. Vamos a verla, vamos a enfocar. Mire, está bailando con un señor, y se levantó el señor de la silla de ruedas. se levantó de la silla de ruedas para bailar con Carlita se levantó el señor de la silla de ruedas bueno, está bueno está felicitando a Carlita de todas maneras yo la felicito felicito porque bailó con el señor de la silla de ruedas si fíjense miren se han dado muchos comentarios de que por causa de haber bailado usted con Estelita de UTP que he oído muchos comentarios que por eso sintió un poquito de celos quizás usted, usted, ahí, ahí usted ha tomado yo no la puedo la puesta Nito, mire ah, pues si son decisiones bien personales pero si yo por igual, yo por igual yo siempre la quiero mucho a ella porque hemos sido buena pareja Silvia 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 hemos sabido salir adelante si pero ella, ella, ella ella ha tomado yo no puedo yo no puedo yo no puedo va, Joselito que bueno lo que usted me ha explicado de eso pero si yo he notado que Estelita como que usted y Estelita tiene una cierta atracción porque Estelita cuando baila con usted se ve bien alegre bien contenta y siempre que viene a usted lo busca para bailar es que la verdad que usted es una persona muy respetuosa y eso es lo que le gusta a las bailarinas verdad de que de que de que de que la respeten ajá yo los invito a que suscriban al canal de Joselito todos mis suscriptores que van a serila ahorita se suscriban al canal como se llama su canal allá hay paredes Joselito Ponte Joselito Ponte allá paredes que no se suscriban y me den el like a mi canal porque esto es lo que yo yo pues quiero que me apoyen porque mi canal la de la guanacrita también por igual que lo que nos lo dice mi canal el canal de 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 Lidia la guanacrita Lidia la guanacrita también mira Joselito un saludo para para los los suscriptores de mi canal yo soy Otilio Gómez ok buenas tardes buenas tardes mis queridos suscriptores un saludo para el canal de Otilio Gómez y los lectores y los suscriptores para él un gran saludo muy grande de mi persona de Lidia la guanacrita que salvo a todos a todos los suscriptores de todo el mundo y a todos a los suscriptores de 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 todos mi corazón un fuerte abrazo para ustedes que yo los bendiga gracias de 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 Demostralo, demostralo, vaya a ver, te da cuenta. Fíjense que estamos hablando sobre la cosa que sucedió de que José Lito me explica de que porque bailó con Estelita, usted sintió un poquito de... No, yo no, yo se los he dicho delante de cámara que yo por mí él podía bailar con quien quiera, yo no me enojo, o sea, aquí venimos a disfrutar, a gozar, a sentirlo bien, a quitarle el estrés aquí. Yo no me enojo porque el baile no, si él sabe que yo lo quiero como un amigo, yo tengo aprecio de un amigo, además, no es que yo no lo sé, pero con él sabe lo mejor. Nada menos, ahora en Santa Tecla me preguntaron por ella, me preguntaron, me dijeron que qué pasó, porque ella no va a seguir la pared hasta la zona, yo no lo sé, ella me dijo que no iba a ir a la escuela, yo no lo sé, es que yo dije, yo dije todo, eso porque ciertas personas, no vamos a decir nombres ni nadie, andan hablando sobre mí, como yo les digo, ¿por qué no se miran ustedes primero y después me critican? Sí, yo no he tenido buena vida porque nadie tiene buena vida, todos empezamos desde abajo y uno va creciendo poco a poco. Yo empecé desde abajo y he hecho mucho por mis hijas y lo que yo hice, lo hice por el amor de ellas y a la gente no le interesa lo que yo haya hecho. Primero hay que mirarse a uno mismo y después criticar a las demás personas, pero si las personas miran primero a las otras y no se miran a ellas mismas, ellas mismas. Yo, como les digo, a mí, a la gente que me quieran agradecer, que me diga eso y lo otro, yo lo que puedo hacer es bendecirlas y decirles que los quiero mucho, mamá todo lo sé, pero la pareja sabrosana va a seguir porque va a seguir. El corrito sabe que yo lo quiero mucho, todo. Lo único que decir no me gusta que se agarren unos shows delante de cámara por pelear con una muchacha, vos sabés que tú vas a las mujeres para el amor, pero por favor no hagan eso. Es que no lo hago yo. Porque las críticas son para nosotros. Pero ya, que queden estos de aquí, y siempre va a seguir la pareja sabrosana. Y me siguen 11,000 personas. Les suscríbanse al canal de Carlita. Diga cómo se llama su canal. Mi canal de YouTuber de Carlita es Carlita La Morenaza de Fuego. Así salgo en YouTuber. Vaya, y también... Y Joselito tiene su página de YouTuber. ¡Joselito Ponce! ¡Joselito Ponce! Suscríbanse a Joselito Ponce en YouTube. Y a Carlita de Fuego. La Sabrosona. La Sabrosona de Fuego. Y también por si alguien, alguna persona, quiere ayudarles en algo, pueden dar el número. Bueno, mi número de teléfono es 503-53-55-39. Mejor lo digo de otra forma. 75-56-36-94, pero primero va 503. Así es. Así es. Bueno, el servicio es 78-12-81-67. ¿Me entiendes? 113-78-12-81-67. Bueno, ahí está lo que hay que llevar con ella. Porque mucha gente ahora, muchos clientes me han preguntado por ella. Yo no sé, les digo, ya estamos viendo esto conmigo. No sé si me van a tener las palatas. No sé de un cliente que sí. Que es un cliente que tiene gente. Yo no sé, ¿por qué te alejaste mi puta? Y ella me dice, porque ella se le quiere a tener y se quiere a tener las palatas. No sé de un cliente que tiene gente. Y no tiene que tener las palatas. Bueno, ella tomó su decisión y le decía que ella no quería bailar. Pero como les digo, que quede hasta aquí, ya no hagamos más grandes problemas. La Sabrosona va a seguir porque sí. Pero Carlita sigue igual, disfrutando. Y como les digo, a las personas que me quieran ver mal, yo las bendigo y las quiero mucho. Bueno, entonces gracias, queridos suscriptores. Ya aclaramos todo esto. Ya Carlita ya aclaró. Entonces gracias. Y apóyenos a ellos. Y también suscríbanse a mi canal de Otilio Gómez. Gracias. Para eso no te gusta.